Hola, buenas. Hoy estoy aquí para enseñaros las ecuaciones de segundo grado completas. Bueno, la fórmula que se utilizará para todas las ecuaciones de segundo grado completas es esta. x igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido 2a. Y diréis, ¿y estas letras qué son? Pues muy sencillo. Mirad, esta es la ecuación, ¿vale? Todo lo que es la ecuación de segundo grado. La a es un numerito que acompaña la x al cuadrado. La b es el numerito que acompaña la x. Y la c es el numerito que no tiene x. Por lo tanto, la a en este caso es un 2, la b es un 3 y la c es un 1. En el caso de que la x no tuviera numerito sería un 1, ¿vale? Y si aquí delante hubiera un menos, la b sería menos 3, no 3, ¿vale? Y ahora lo único que voy a hacer es sustituir. Era menos b, que es un 3, más menos raíz de b, que es el 3, elevado a 2, menos 4 por a, que es un 2, y por c, que es un partido 2 por a. Y ahora solamente es ir simplificando y resolviendo la ecuación. 3 por 3 son 9, 4 por 2 son 8, 8 por 1 es 8, que es 9 menos 8, y 2 por 2 son 4. 8 menos, o sea, 9 menos 8 son 1, entonces tenemos una parte el más, que está aquí, y otra parte el menos, que está aquí, ¿vale? Es dividir en 2 la misma fórmula y resolver. Entonces tendríamos los dos resultados. En este caso sería menos un medio y menos uno. Nos ha dado negativo la ecuación, pero bueno, cada ecuación es distinta. Y nada, simplemente sabiendo aplicar la formulita a esto, y sabiendo lo que son cada letra, es muy sencilla. Espero que os hayáis aclarado, y si no, ya me decís algo en los comentarios, o me enviéis un mensaje, cualquier cosa. Nada más, hasta luego.